Amigos, conversamos con el ingeniero Giovanni Benítez, prefecto de la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas y a su vez, director provincial de Movimiento País. Este fin de semana se cumplen nueve años del gobierno de la Revolución Ciudadana. ¿Cuáles son los aspectos más importantes que usted considera han significado un aporte vital, fundamental para nuestro país y la provincia? Bienvenido. Bueno, todas las personas que superamos los 30, 40, 50 años sabemos, entendemos y hemos visualizado el antes y el después de la Revolución Ciudadana. Hace 10 años, ¿cómo eran los servicios básicos? ¿Cómo era la provisión de recursos a los gobiernos locales? Hace 9 años hacia atrás, ¿cómo era la atención en los servicios públicos como el tema de, para sacar una cédula en el registro civil, en un hospital, en una escuela y probablemente también cuando uno quería acceder a la educación superior? ¿Cómo era el tratamiento de las personas con discapacidad y qué trato se le daba a los infantes y a los adultos mayores? Y hay un cambio inmenso, sustancial, en estos 9 años que se han ido dando y que de una u otra manera han sido ampliamente favorables esa balanza en términos positivos a probablemente que como ser humano, probablemente alguna omisión o algún error o alguna equivocación que todas las podemos cometer. Pero en el país probablemente no es lo más importante las hidroeléctricas, las vías, las carreteras que se han hecho, los puertos, los aeropuertos. No podemos identificar qué es lo más importante que es lo que se ha hecho durante estos 9 años. La inmensa intervención del presupuesto en salud, la inmensa atención en educación, incluido desde los infantes hasta las personas que se van con becas a las mejores universidades del mundo, todo lo que se ha hecho para el desarrollo productivo no es el tema de te doy una capacitación, es intervenir en millones de plantas para hacer la poda del cacao y también no es te doy por ahí un saquito de fertilizante, sino te doy mega obras que significan que tú vas a tener riego durante todo el año y que especialmente en el verano, tu tierra va a ser igual de productiva que en el invierno. Ingeniero, el gobierno como tal ha implementado cambios significativos. ¿Usted está convencido de que Ecuador en sí cambió? Totalmente convencido de que el Ecuador cambió y cambió inclusive hasta el tratamiento de la política. Ahora el ciudadano ya opina, ya reclama, ahora el ciudadano ya es consciente y también es un crítico y si es un crítico constructivo es saludable, pero lógicamente también tenemos a adversarios políticos que te dirán de todo y que quisieran regresarnos a lo que éramos antes, cuando nos alquilaban, por ejemplo, las barcazas y nos vendían electricidad ellos mismos y ahora vamos a tener electricidad para exportar a los países cercanos de la región. Ingeniero, en cambio, a nivel de la provincia se han dado algunos cambios fundamentales, desde convertirse en provincia, que se lo logró precisamente en este gobierno, ¿cuáles otros cambios fundamentales usted considera? Porque ha tenido la oportunidad de liderar la provincia desde el inicio hasta los presentes días. Algo importante es que al convertirse en provincia con el apoyo de la revolución ciudadana y la decisión política del presidente para respetar lo que se dijo en las urnas, es que la institucionalidad, los jóvenes, las personas que nacimos aquí en Santo Domingo tuvimos la oportunidad de ejercer puestos de elección o de designación. Hay mucha gente que entró a trabajar en la función pública y que a través de ese espacio ayuda al crecimiento y desarrollo de la provincia. Otro aspecto fundamental es que al convertirnos en provincia podemos, con nuestros propios presupuestos, proyectar una planificación provincial para los próximos años y que eso también signifique acciones adicionales desde el gobierno nacional. Si no hubiera sido por el gobierno nacional, aquí no estuviéramos la vía Achone, por ejemplo, mejorada, ensanchada, eso era un caos. Por ejemplo, la vía Las Mercedes, esa vía no existía, era una vía en lastre. El anillo vial rural era una vía en lastre, una vía muy angosta, muy pequeña. La vía de paralelo cero que conecta del Carmen a la Concordia, esa vía no existía. Era una vía simplemente de herradura. Todas estas arterias viales más otras que en conjunto con el gobierno provincial se han dado, han elevado enormemente la calidad de vida de las personas que se han beneficiado con la producción y la productividad. Pero no podemos también descartar y no podemos dejar de enumerar el proyecto Tuachipilatón que ha recibido un impulso enorme y que en este año 2016 ya comienza a operar y comienza a generar intervención y también recursos para el Estado. Recordemos el hospital del IES, el hospital también del Ministerio de Salud, la compra de una unidad adicional, las unidades educativas del milenio, la intervención en infraestructura educativa, los chicos que se han ido de Santo Domingo becados a las mejores universidades del mundo entero. Yo creo que es amplio el aspecto de intervención al joven, al adulto mayor, a las personas con discapacidad, los proyectos sociales, los proyectos deportivos, los proyectos productivos. Esa gama de acciones que no es una acción aislada, para el siguiente año cuando tengamos un nuevo presidente y sabemos que será un aliado a este proyecto de la Revolución Ciudadana, pues no vamos a pedir menos, vamos a pedir lo mismo o vamos a pedir mucho más. Ese es el legado que nos deja el presidente Rafael Correa en estos nueve años de gestión. Señor prefecto, sin embargo, las condiciones ya no son las mismas, indudablemente, porque la situación económica, no solo en Ecuador, sino toda Latinoamérica, se ve reflejada hoy por hoy, incluso en lo que es la entrega, incluso de los propios presupuestos para cada uno de los ayuntamientos. De todas maneras, con toda esa suma de dificultades, hay un compromiso como ciudadanos, como autoridades, de continuar adelante, de sacar adelante al menos esta provincia. Personalmente, ¿cuál es su compromiso como parte mismo de este gobierno de la Revolución Ciudadana? Seguir haciendo bien las cosas, seguir gestionando, seguir sumando esfuerzos y voluntades, es una gran minga constructiva de la provincia y del país. No creemos que esté todo hecho y no creemos que todo lo hecho está operando al 100% como debería ser. Y eso no corresponde solamente a un gobierno local, a un gobierno nacional, sino corresponde también al empoderamiento de la ciudadanía. Nosotros reiteramos nuestro compromiso con este inmenso proyecto de la Revolución Ciudadana que nos ha permitido que ciudadanos de a pie, que ciudadanos que jamás pensábamos y teníamos aspiraciones, nos han dado una oportunidad y no la hemos desperdiciado. Ahora, volver a reiterar ese compromiso para los años venideros. Si bien hay momentos complicados y difíciles, probablemente no podemos tener todos los recursos para hacer algunas acciones que teníamos previstas. Tal vez algunas cosas tengamos que posponer un año, dos años en adelante. Pero lo importante es que cuando pudimos y tuvimos la oportunidad, hemos invertido de la mejor manera. Y ahora nos toca apretarnos un poquito y también nos toca ser más eficientes, aún que antes, en el gasto, en la inversión y sobre todo en la proyección que tenemos como provincia y como país. Usted dijo que se necesita un empoderamiento de los ciudadanos. ¿Cuál es su mensaje final en estos nueve años del gobierno de la Revolución Ciudadana para los ciudadanos de Santo Domingo? El movimiento Alianza País y el gobierno de la Revolución Ciudadana, consecuente con ustedes, ciudadanos, ha hecho innumerables esfuerzos y también ha conglomerado voluntades. Lo que les decimos a ustedes es que no les hemos fallado y no les vamos a fallar. Que probablemente hemos cometido una omisión o algún error y que lo hemos enmendado. Tal vez, entre tantas cosas por arreglar, por enderezar y por hacer, algunas se nos haya quedado algo rezagada. Pero que también estamos orgullosos de todo lo que hemos hecho y que ahora somos ejemplo, no solamente en el Ecuador, sino en muchos países del mundo, por los logros económicos y los logros sociales que tenemos. Que no vamos a parar, que vamos por más y que les agradecemos todo el acompañamiento y el apoyo que nos han dado y que aspiramos que ese apoyo nos siga andando en adelante.